No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. ¿Cuáles son unas galletas con diferentes tarjetas que pueden utilizar para jugar en una A? La aplicación se llama Runos Citárticos, son unas tarjetas virtuales muy muy padres con diferentes luchadores, la caravana es la triple A y también estas figuritas, la verdad está fantástica. ¿Cómo puede tu ambición jugar con tu personaje? Pues mira, básicamente comprar productos Gamesa, donde estén los personajes de triple A, van a encontrar este tipo de tarjetitas, de las cuales ustedes bajando la aplicación Runos Citárticos, hay una opción que se llama Realidad Virtual, ponen esta tarjetita abajo, apuntan con la cámara y va a aparecer un luchador de movimiento, está padrísimo. ¿Y ya lo has jugado esto? Si, 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 ya tengo la aplicación, ya tengo varios personajes desbloqueados, al principio no te dan más que uno normal, X, y después lo vas jugando, vas metiendo estos personajes en el videojuego y es como los entiendes. Amigos, recuerden, compren galletas de cabeza, para que tengan las tarjetitas y puedan jugar con los objetos. Al estar ahora entrando en otros temas, este viernes en la arena Naucalpan vimos que te llevaste y hubo un gran masacre por parte de posters, claro, que te destrozó todo más que hasta a mi me dolió porque te destrozó a la tarjeta. Si, lo has dicho, era una mascarada muy muy padre, con leds y todo, yo no se que problema tenga, este, no sepan conmigo, pero bueno, creo que esto ya se ve que es muy personal, lo que me hizo. Yo ya, bueno, a lo mejor por lo mismo que yo ya estoy buscando nuevos retos, nuevas rivalidades, y ya no estamos de pareja, Drago y yo, él se quiera colgar de eso. Tengo años de conocernos y yo se lo digo a muchos, vamos, nosotros te debutamos por la real fuerza aérea, yo te voy a colgar. Acabas de mencionar algo muy importante, ya no estás de pareja con Drago, oficialmente. Oficialmente ya no se muere. ¿Por qué pasó? Mira, llega un momento en tu vida profesional que tienes que buscar y escalar a mejores sitios. Llega un momento en que ya se nos encasillaba como tú. Y pues mira, él tuvo algunas lesiones con las cuales yo tenia que a veces arriesgarme mas por recibir los castigos mortos. Llega un momento en que como profesional tienes que buscar y escalar, y no al lado de una persona, y no hacerlo individualmente. Aerostar, ahora que ya estás independiente de temas de la ciudad, ¿te veremos en la función de Aerostar? No, pues ya el programa ya se dio como ser, va a ser en Puebla, vamos en una lucha donde vamos varias tercias, y me tocó formar tercias con un gran amigo que es la de O'Hit, que también va a Drago. Para mí es un gran compañero, es un gran amigo, pero creo que esta lección no le gustó mucho, anda un poquito molesto. Como él lo dijo en una entrevista, si algún día nos llegamos a emprendurar, ya sea él de fútbol, yo no sé, él no me tiene miedo. Lo ha dicho, pues yo tampoco. Te lo digo que si alguna vez no quieres alguna rivalidad contra Aerostar, no se va a quedar nada más en unas fuertes luchas, te lo digo desde ahora. Vamos a ir en un máscara contra máscara, va a estar un efecto. Fuertes declaraciones que nos acaba de dar Aerostar. Vemos que siempre hay idealidad en mis papayos, enfrentamientos y rutinas. Vemos que siempre hay un gran amigo. Déjame decirte que es algo genético, no nada más para las empresas, para los luchadores, sino también para el público. Es como refrescar, refrescar un poco lo que es el ambiente de la lucha libre. Y básicamente creas esa expectativa de que el público vea diferentes rivalidades, diferentes luchadores. Y bueno, básicamente todos sabemos de eso. Perfecto, Aerostar, ¿qué viene para tu carrera? Pues mira, yo te podría decir infinidad de cosas. Pero básicamente lo que quiero ahora es consolidar al personaje del lugar dentro de los sitios estelares. Voy por buen camino, ya que Aerostar tiene una carrera increíble. Igual o más que muchos luchadores que están en sitios estelares. Y eso se ve reflejado tanto en mi trabajo como en la polio. ¿La seguiremos viendo en el año pasado? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir el 16 de noviembre, estaremos en Colombia. También estaremos el 15 de diciembre en Chicago. Y vienen algunas otras fechas que no las tenemos memorizadas, pero son las que realmente no son. Pues muchas gracias a él por este espacio. Gracias. 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 Gracias.